Alta carga de trabajo, vida social limitada, mucha responsabilidad, siempre al límite. Cuando le pregunto a los doctores y enfermeras por qué aceptan todo eso, ellos usualmente me dicen, lo hago porque tiene un significado, el significado de la vida de otros, por lo tanto también la mía. Bienvenidos al webinar, a continuación les daré una serie de tips para que tengan el mayor provecho de su experiencia con el webinar. Por favor, conéctese al internet, ojalá por cable. Si no tienen cable, WiFi está bien, pero ojalá se hagan lo más cerca posible del router. No es el momento para descargar programas, ni archivos, ni juegos. Por favor apague y cierre todo lo que sea Skype, Facebook, Messenger, Outlook y Whatsapp. Si tiene otra gente en su misma red que está usando la red, por favor pídale que durante el webinar no descargue programas, ni suba fotos, ni juegue, ni use YouTube. Eso quita recursos y puede perjudicar su estadía en el webinar. Usted solo escucha y ve, no va a necesitar ni el micrófono ni la cámara para participar en este webinar. Si tiene una pregunta, en el signo de pregunta, cuando está en computador o laptop, haga clic, está marcado con el número 1, escribe su respuesta donde está marcado con el número 2, en la barra en blanco y lo envía con la barra azul donde está marcado con el número 3. Si está en un celular, no importa si es Android o Mac, usted simplemente toca la pantalla para que aparezca el signo de pregunta y el proceso es exactamente el mismo que dije antes. Siéntase libre a hacer las preguntas durante el webinar. no necesita estar al final. Al final sí, se van a dar las respuestas, según el tiempo, la mayor cantidad de respuestas posibles y si no, ellas quedan en un archivo con las cuales se pueden contestar más tarde. Para los usuarios de móviles, si quieren agrandar el video del presentador, simplemente haga doble clic en el video y agrandará la imagen. Si lo que quiere es cambiar el tamaño de la presentación, deslice los dedos, pulgares e índices sobre la pantalla hacia afuera si quiere agrandar o hacia adentro si quiere achicar. A veces hay interrupciones durante el webinar. Puede congelarse la imagen o se puede pixelar y el audio se puede detener. Si está en wifi, acérquese a su router lo más posible. Si está en computador o laptop, refresque simplemente la página de su navegador. Es el momento de apagar todo lo que sea Skype, Facebook, Messenger, Outlook y Whatsapp. Les agradezco mucho y disfruten del webinar. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Bienvenidos a nuestro webinar Terapia Nutricional en pacientes en estado crítico con COVID patrocinado por la Academia Ascolab y Bebraun Colombo. Mi nombre es Camila Rodríguez y soy la coordinadora de la Academia Ascolab a nivel NOCAR. A continuación, quiero contarles una breve introducción de lo que es nuestra Academia, la cual hace posible la realización de todos nuestros eventos. La Academia Ascolab es reconocida como un símbolo en educación médica y es catalogada a nivel mundial como una red de educación para todos nuestros clientes. Nos caracterizamos por ofrecer aprendizaje internacional, tenemos foros para las comunicaciones, contamos con expertos internacionales y líderes de opinión en todos los temas que impartimos, contamos con transferencia e intercambio de conocimiento persona a persona, alianzas con sociedades médicas y somos una red educativa presente en más de 50 países. En Colombia, realizamos el año pasado 45 eventos académicos presenciales donde capacitamos a más de 1500 profesionales de la salud. Actualmente, estamos realizando este tipo de eventos y seminarios virtuales para continuar ofreciéndole valor a todos nuestros clientes y a todos ustedes los profesionales de la salud. Como les decía, somos una red internacional global donde estamos presente en más de 50 países. cada uno de esos puntos que ustedes pueden ver ahí es la presencia en donde la academia está con una de sus sedes y también pueden ver nuestros centros de entrenamiento en Alemania, República Checa, Polonia y China. Quiero reiterarles esta información muy importante del webinar, todos los micrófonos están silenciados, así evitamos ruidos molestos y escuchamos solamente al presentador. Las preguntas que tengan pueden escribirlas durante la charla, les responderemos al final de la presentación. Les informamos que esta capacitación está siendo grabada para fines académicos y para la disposición futuro. No tendrán acceso a sus cámaras por evitar temas de privacidad y para el mejor manejo de la sesión. A continuación, quiero darle la palabra a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Arturo Vergara, cirujano general, fellow American College of Surgeons, jefe del departamento de cirugía y jefe del grupo de soporte metabólico y nutricional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, expresidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Muchas gracias por la organización del evento y realmente estoy muy complacido de poder hablar sobre este tema tan actual que hace que tengamos que mantenernos tan vigentes en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con esta epidemia y en el que en algunos países ya llegó, en otros países desafortunadamente estamos aún esperando a que el desenlace se presente. Por lo tanto, es un tema muy vigente. Hace poco en uno de los foros internacionales a los que pertenezco, comentábamos que había en ese momento unos 18 mil o 19 mil papers que estaban siendo puestos a disposición de los profesionales para que tomaran decisiones, para que pudieran abortar este problema de los más distintos temas. Es, pues, francamente imposible para todo el mundo poder tener acceso a esto y hace poco nuestra gran amiga, la doctora Isabel Correia, nos envió un paper sobre cómo poder escoger los mejores para poder tomar decisiones y hacer así algún tipo de mejor manejo para esto. Yo me he basado en tres situaciones específicas, tres puntos específicos. Un paper de la European Society of Parental and Nutrition, un paper de la American Society of Parental and Nutrition y de la FENAMPE, que es la que nos une a nosotros. Todos sabemos que, pues, están integradas profesionales íntegros de primera calidad con altos niveles éticos y que han dado al mundo unos grandes desarrollos. Sin más, quiero que empecemos un poquitico con la parte de la historia del coronavirus. En diciembre del 2019 aparece en una ciudad china, Wuhan, en un mercado de mar, una enfermedad, sí, que afectaba el tacto respiratorio de los pacientes. Y se empezó a descubrir que esta enfermedad era causada por un virus que afectaba las células del epitelio y específicamente era un virus del subgénero de los sarbecovirus de la familia de los orto-coronavirus y que pertenecía al COVID. Y fue nombrado COVID-2019 y es más o menos el séptimo miembro de la familia que infectan a los seres humanos. Esta enfermedad tenía una característica muy especial y era su alta capacidad de contagio. Es así como muy rápidamente esta enfermedad se extiende desde la ciudad de Wuhan, sí, que se encuentra aquí señalada, sí, bueno, ustedes ven. Y empieza a extenderse casi que de manera concéntrica y el primer caso empieza a aparecer posteriormente en Francia. Y se disemina por todo el mundo, llegando a toda la parte del globo terráqueo y afectándonos en último a nosotros, los países latinoamericanos quienes estamos viviendo la pandemia, que en algunos países ya está superada, aunque hoy en el lado de Irán estaban comentando que hay un rebrote y que posiblemente van a tener una nueva foco epidémica ya. Bueno, ¿qué son los coronavirus? Son básicamente ARN envueltos que se distribuyen entre humanos y es una enfermedad que afecta a los animales, mamíferos y aves y causan en las personas afectadas afecciones entéricas, hepáticas y neurológicas. ¿Y por qué pongo entéricas en primer lugar? Porque gran parte de lo que nos han dicho o lo que nos han vendido es que el virus, lo que más afecta es el tracto respiratorio y que la gente muere asfixiada y que la muerte, entran a los respiradores. Pero la parte entérica tal vez ha pasado un poquito desapercibida y esta parte entérica afecta, como veremos más adelante en los distintos artículos publicados, hasta un 48% de los pacientes que sufren el coronavirus. Luego, estas manifestaciones entéricas que van a afectar al paciente que lo sufre, pues va a afectar de manera inmediata la parte nutricional, bien sea porque causa síndrome de mala absorción, mala digestión, causa astenia, anorexia y esto hace que el aspecto nutricional sea profundamente comprometido como el que más en algunas enfermedades, en este tipo de enfermedades y afecta hígado y afecta también al páncreas. Estos coronavirus son, como les dije, ADNs grandes, encapsulados, tienen cuatro géneros, el alfabeta, el delta, el gamma, que infectan a los humanos y son endémicos en todo el mundo y representan entre el 10 al 30% de las insuficiencias respiratorias de los adultos, siendo este el nuevo virus que da. Y hay una predisposición especial hacia algún tipo de animales como son los murciélagos, quienes en un principio fueron los culpables, entre comillas, de haber diseminado la enfermedad. Aquí pueden ver ustedes una visualización microscópica del COVID, sí, las características que este posee y cómo esta familia de los coronavirus causa distintas enfermedades y esta en especial, pues va a causar, sí, una, tiene una tasa de hospitalización importante y una tasa de morbilidad marcada, aunque su mortalidad no es tan alta. Y voy a explicarles esta parte de la mortalidad en estos pacientes. ¿Cómo es la transmisión? La transmisión se hace por gotas, por el momento en que la gente habla, si expele estas gotas, las gotas quedan pegadas sobre las superficies y permanecen vivos los virus durante 3, 4, 5, 6 horas y en algunas superficies durante más tiempo. Y las personas que tocan estas superficies inadvertidamente se tocan la cara, los ojos, la nariz, la boca y ingieren este virus. En algún momento se pensó que partículas del aire, aunque esto no ha sido del todo comprobado, sí es prudente mantener una distancia para que estas gotas de saliva, micro gotas, no caigan en la cara o en la boca o en la nariz de los pacientes. Los fómites y una transmisión muy importante a la que se le está dando mucha relevancia actualmente es la transmisión fecal oral. Es decir, el virus entra al tacto gastrointestinal y se excreta por la materia fecal. En el caso de que haya una higiene insuficiente y no se las manos después no sean muy bien lavadas, se contaminan las manos y se transmite a las personas que pueden manipular algún tipo de alimentos o de otras situaciones y causan una transmisión de tipo oral que va a tener una transmisión. Viene un periodo de incubación una vez la persona ha adquirido el virus que dura más o menos a tres a siete días. Sí, y el máximo es de 14 días. Por eso es que las cuarentenas actualmente se basan en múltiplos de 14. Quiero mostrarles esta gráfica. Miren ustedes cómo el 81 por ciento de las personas que se infectan tienen una casuística leve. Solamente el 14 de los infectados padecen casos severos que incluyen pacientes con dificultad respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, infiltrados alveolares y solamente el 5 por ciento de los infectados si entran a cuidado crítico sufriendo falla respiratoria, shock séptico y disfunción orgánica múltiple. Y de este 5 por ciento que entran solamente 2.3 de todos los casos fallecen. De acuerdo, o sea, la virulencia es alta, la transmisión es alta, pero la mortalidad per se no es muy alta. Alguien dirá, pero el que se muere para ese paciente es el 100 por ciento. Estoy de acuerdo, pero quería mostrarles esta gráfica como termina en una punta con un 2.3 por ciento de mortalidades. Lo que hace que, pues, sí tenemos que tenerle mucho respeto al virus, pero indica que tiene que haber otras condiciones para que esto se presente en los pacientes. ¿Qué exámenes se presentan alterados después del contagio? Se presenta una citopenia, al menos de dos líneas celulares. Se puede producir anemia, trombocitopenia, neutropenia. Se altera el fibrinógeno, menos de 50 miligramos por decilitro, causando una coagulación diseminada intravascular. Se afecta la ferritina, subiendo por encima de 500 nanogramos por mililitro. Se eleva la LDH, indicando el compromiso de la función hepática. Y se alteran las funciones del hígado que pueden ser muy severas dentro de la falla multisistémica que el paciente presenta. Y algo que me parece importante o llamativo es la hipertrigliceridemia en estos pacientes, ya que casi nadie pide a los triglicéridos. Hacernos ser nosotros en los grupos de soporte que nos interesamos antes de empezar la nutrición artificial. Pedimos los triglicéridos, pero en los papeles, en los artículos que se han publicado, la hipertrigliceridemia es una de las que se presenta. ¿Qué pasa a nivel gastrointestinal? Hay una serie de receptores llamados AC2 que hacen que entre el virus a la célula y se produce una replicación viral. Y hay un daño, una lesión directa del tracto gastrointestinal debido a la respuesta inflamatoria. Los enterocitos absorben y llegan a infectarse y destruirse por el SARS-CoV-2, causando mala absorción y diarrea. Eso es la fisiopatología de la diarrea. Fíjense ustedes entonces cómo este virus, al afectar los enterocitos, va a afectar necesariamente el estatus nutricional de los pacientes, comprometiendo seriamente el estatus de los pacientes que pueden estar en determinados momentos bien, pero que en otros momentos pueden tener una serie de alteraciones importantes. Miren ustedes cómo sí se encontró presencia de esto en el páncreas, en el páncreas endocrino, y otros órganos como pulmón, riñón y corazón, infiltrando las células y haciendo que el compromiso sea marcado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Disnea, fiebre, tos, neumonía y ojo, diarrea. Disnea, insisto mucho en el aspecto de la diarrea porque nosotros hemos dividido la atención de urgencias en zonas COVID y no COVID. El paciente que llega con disnea, fiebre, tos, si suponemos que tiene una neumonía, lo pasamos a una zona COVID y en ese momento empezamos la atención del paciente con todas las medidas de aislamiento. Pero el paciente que llega con diarrea es un paciente que lo interpretamos como un caso de una posible indigestión o intolerancia a algún tipo de situaciones y no aislamos inmediatamente a ese paciente. Y son muy pocas las PCRs que se hacen en materia fecal para poder comprobar si efectivamente este tipo de pacientes que consultan por diarrea están infectados con el virus. Aproximadamente del 20 al 30% de estos pacientes que presentan la disnea, fiebre, tos y neumonía requieren ventilación mecánica y un porcentaje bajo de estos pacientes, 10%, fallece. ¿Cuáles son los síntomas cardinales que nosotros vemos? Sí, fiebre, tos, disnea, anorexia, 40%. Ese es otro de los síntomas que afecta el aspecto nutricional. La pérdida del apetito. El paciente manifiesta que se pierde el apetito. Simplemente los alimentos no le provocan, simplemente no tiene una buena percepción del olor y del sabor y esto causa una alteración en la anorexia que hace que se disminuya la ingesta. Y en un paciente que está siendo atacado por un virus, la disminución de la ingesta pues hace que sus mecanismos de defensa se van a alterar. Y la odinofagia, es decir, cuando logra vencer la anorexia, bien sea porque el médico le recomienda, porque la nutricionista le recomienda, porque la enfermera le recomienda o porque la mamá le ordena que coma, le duele la garganta en el momento de pasar y eso hace aún más difícil la ingestión de los alimentos. Fíjense ustedes, en este artículo del Departamento de Medicina Interna en Nebraska, nos muestra claramente cómo el 50% de los pacientes presentan síntomas como diarrea. Al hacer el estudio de las incidencias de manifestaciones en los estudios chinos, mostraban cómo los síntomas gastrointestinales llegan a ser en unos el 50% y en otros hasta el 79%. Y esos pacientes llegaron a presentar diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Llevamos la atención ya que esto va a impactar necesariamente el aspecto nutricional y ese 50% de los pacientes prácticamente se nos está pasando porque estamos buscando más síntomas respiratorios y de fiebre y consideramos que los pacientes que tienen otros síntomas no tienen este tipo de problema. Este es un papel, un paper, un artículo que estamos en producción con un grupo de gastroenterología pediátrica. Hay unos investigadores epidemiológicos y que estamos pasando para publicación en el cual nos propusimos hacer un estudio de las manifestaciones gastrointestinales y hacer un metanálisis de todo lo que esto presenta. Y miren ustedes las tablas que encontramos. Al hacer una revisión sistemática y metanálisis de las prevalencias de manifestaciones gastrointestinales en China, vimos cómo la diarrea tiene un alto índice, una alta prevalencia, la náusea, el vómito, el dolor abdominal y las aminotransferasas elevadas con un número significativo y con unos intervalos de confianza que hacen pensar que gran parte de estos pacientes tienen unas manifestaciones gastrointestinales. Fíjense ustedes que estos estudios son grandes, más de 10.000 pacientes con síntomas gastrointestinales. En esa misma revisión sistemática, en un artículo encontramos 50% de disgueucia y en otro 43% de disgueucia con un número significativo y disfunción olfatoria en el 52% de los pacientes. Es decir, perdieron la capacidad de oler y si al perder la capacidad de oler, pues la capacidad del gusto también se altera, hasta en un 52% se presenta esta alteración en los olores, lo cual causa que los pacientes no vayan a comer. ¿Qué pasa en los síntomas radiológicos? Creo que son bien conocidos por todos los infiltrados unilaterales y bilaterales en las radiografías de toras que hacen suponer en esta época de neumonías de pacientes que consultan por cuadros respiratorios y neumonías atípicas la presencia de la enfermedad. Y en algunos casos la toma de tomografía ha sido invocado como un patrón diagnóstico en la cual pueden ver ustedes consolidaciones multilobares sistémicas y una imagen en lo que se llama vidrio esmerilado. Entonces son claras este tipo de manifestaciones en las radiografías, pero vuelvo a ser lo que resalta los síntomas gastrointestinales. Ustedes se preguntan, pero si tienen una mortalidad tan baja, ¿por qué les da unos y otros no? Pues resulta que hay una serie de factores de riesgo que hacen que algunos pacientes sean más susceptibles a tener una peor evolución. En los grandes estudios se dieron cuenta que los pacientes que no poseen multimorbilidades tienen una mejor evolución en cuanto a la patología, a la enfermedad per se. Entonces fíjense ustedes como aquellos que tuvieron una hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria obstructiva crónica, cáncer, tuvieron un riesgo aumentado de estar mucho más graves, de tener un desenlace más complicado y en algunos casos de incrementar la morbimortalidad. Si nosotros sumamos, esto no es sumatorio, hay que multiplicarlo y luego dividirlo por 100, el riesgo se llega a incrementar en pacientes que tienen dos o tres de estas enfermedades hasta en un 17 al 19 por ciento. Esto. En el artículo que les relaté al hacer nosotros el estudio, nos dimos que los factores de riesgo para que la enfermedad por SARS fuera severa están el paciente con nada de 50 años. también quiero resaltar este aspecto, sí, tiene un odds radio de 2.61 y un intervalo de 2.30, 2.50, sí, 2.29, 2.98 y la edad no es 70 años, la edad es que paciente mayor de 50 años ya tiene un mayor riesgo de tener una enfermedad severa por el virus. Hombre es una enfermedad que nos da con mayor prevalencia a los hombres. El hecho de ser fumador activo o haber sido fumador recientemente y el hecho de tener cualquier comorbilidad le suma 2.61. La enfermedad renal crónica, sí, al discriminar las comorbilidades le da 6, el EPOX 5 y la enfermedad cerebro escolar 3.21. Ahí está la explicación por qué al llegar a la punta de esa pirámide, pues los pacientes que tienen estas comorbilidades son los que tienen mayor riesgo de tener la enfermedad severa y por eso en algunas partes se ha hecho un aislamiento casi selectivo para este tipo de pacientes con comorbilidades o mayores de 50 años y lograr que se aíslen para que no tengan la enfermedad. Y otro de los trastornos nutricionales, sí, es la obesidad. En aquellos pacientes obesos, sí, ya sabemos que aquellos que tengan índices de masa corporales más elevados van a tener un mayor riesgo y si a eso le sumamos la edad, sí, pues estamos viendo que este tipo de pacientes van a tener más riesgo de terminar en las unidades de cuidado intensivo y van a tener mayor riesgo de complicarse. Las pruebas que son tan discutidas, PCR sí, PCR no, para operar pacientes, para tener, pues definitivamente al exponerse en las primeras partes empiezan a elevarse en la primera semana las pruebas de PCR nasofaringeo, sí, y al final de la primera semana ya hay un techo grande, luego tiene una sensibilidad alta el hecho de tener la PCR que persiste elevada casi por dos semanas y media con niveles significativos para poder detectarlo y empieza a decaer a la tercera semana, momento en el cual, sí, los lavados broncalveolares adquieren una mayor sensibilidad para poder diagnosticarlo hasta la semana quinta o sexta, sí, y el aislamiento de los virus del tracto respiratorio va disminuyendo también de manera progresiva. La presencia del virus en materia fecal tiene una incidencia en la primera, segunda y tercera semana, más o menos importante empezando a decaer en la cuarta y la quinta, pero fíjense ustedes cómo a la sexta semana, 6x8, 48, incluso se han detectado la presencia de virus en materia fecal. Y los anticuerpos que se empiezan a elevar a la segunda semana siendo el anticuerpo M, sí, el que manifiesta que usted está en etapa de recuperación o que ha tenido contacto con el virus o que tiene enfermedad activa y empieza a disminuir de manera importante a partir de la quinta o sexta semana y el ideal que es tener anticuerpos M bajitos y anticuerpos G altos que le indican que usted tiene suficientes defensas para dicha enfermedad es más o menos como estamos interpretando como los infectólogos y epidemiólogos están interpretando las pruebas que nosotros tenemos. Pasemos un poquito directamente a la parte nutricional. El artículo que les dije... ...adultos mayores, patologías crónicas y multimorbilidades. Para eso podemos seguir varios criterios los del MUST que son una forma especial de hacerlo o el NRS y atenernos a que la malnutrición no solo la definimos por un índice de masa corporal bajo sino porque el organismo es incapaz de preservar una composición corporal saludable y masa muscular esquelética, sí. Y debemos evaluar a los pacientes obesos con los mismos criterios con los que evaluamos los pacientes que tienen una baja ingesta, sí. Recientemente se ha introducido un nuevo criterio una nueva forma de evaluar que es en los criterios de GLEAM que propone un enfoque de dos pasos. El primero, la utilización del MUST o el NRS 2002 como ya lo vimos para tamizar y luego una evaluación para hacer un diagnóstico de la enfermedad de la desnutrición en los cuales, por lo menos para hacer un diagnóstico cercano a la desnutrición tenemos que tener un criterio fenotípico y un criterio etiológico de la enfermedad para poder decir esto. ¿Cuáles son los criterios fenotípicos y los criterios etiológicos? Los pueden ver ustedes en esta tabla la pérdida de peso, el bajo índice de masa corporal la reducción de la masa y el etiológico, sí los que están al lado derecho enfermedad aguda, trauma, etcétera que hacen que podamos llegar a un diagnóstico más certero. Aspen es muy pragmático digamos, es muy práctico y dice, mire, vea, sí en todos los pacientes debemos en todos los pacientes debemos hacer la la valoración nutricional ¿qué tanto qué tanto se puede hacer? ¿sí? ¿qué tanto podemos hacerlo? ¿qué tanto podemos lograr hacer esas valoraciones nutricionales en los pacientes? Pues con el suministro limitado de EPP ¿sí? o sea, equipos de protección personal muchas dietistas no pueden entrar a la UCI no deben entrar a la UCI no pueden entrar a habitaciones de pacientes ¿sí? de manera aislada y por lo tanto no pueden hacer una valoración nutricional objetiva no pueden hacer un examen físico centrado en la nutrición sino que dependen de otros informantes y es aquí como las valoraciones subjetivas adquieren una gran importancia entonces, como les decía Aspen dice que hay que hacerlo pero Aspen es mucho más pragmático y nos dice ojo es difícil hacerlo porque muchas veces no hay equipos suficientes de protección personal cuando estamos en una verdadera pandemia y tenemos muchos pacientes es muy difícil hacerlo y por lo tanto la recopilación de datos debe hacerse de otra manera debemos pensar en llamar a la familia del paciente utilizar visitas de tipo telesalud y utilizar plataformas para poder hacer valoraciones subjetivas pero tal vez algo muy importante para la parte nutricional es que hay que documentar los resultados de la valoración nutricional decir dónde y cómo se recibe la información para poder establecer un plan con los equipos médicos que están atendiendo directamente al paciente y lograr un plan de atención nutricional muy segura ESPN dice los pacientes con malnutrición deben tratar de mejorar su estatus nutricional con recomendaciones alimentarias es decir el paciente no está crítico el paciente está síntomas leves que pueden ser diarrea disgueusia deben tener una nutricionista un profesional entrenado en nutrición ¿sí? quienes deben asesorarlos para darles estas recomendaciones alimentarias es difícil sí es difícil porque el paciente tiene alteraciones en la percepción del gusto alteraciones en la parte de ingesta de alimentos pero por eso precisamente debemos iniciar muy tempranamente en ese tipo de pacientes ese apoyo nutricional es clave porque si el paciente por cualquier motivo sufre un empeoramiento de su cuadro si nosotros solamente lo evaluamos en el momento en que ya está en la unidad cual intensivo seguramente vamos a perder a ese paciente ese paciente hay que intervenirlo de manera supremamente rápida calorímite indirecta en algunas ocasiones cuando está incorporado directamente al ventilador en los pacientes es fácil en otras es supremamente difícil la contaminación con este tipo de pacientes ustedes saben que esto se toma a través de excreción de utilización de oxígeno excreción de CO2 lo cual hace que sea muy difícil y utilizar ecuaciones predictivas basadas en kilo de peso aproximadamente 27 calorías por kilo de peso en pacientes mayores de 65 años que tengan una pérdida de peso moderada leve y 30 calorías en pacientes con morbilidades con peso bajo severo aquí hay que hacer una recomendación y es que hay que tener cuidado en aquellos pacientes que ya llegan desnutridos y que llegan con desnutrición severa no se les puede iniciar de entrada esta cantidad de calorías porque podemos tener un síndrome de realimentación y hay que alcanzar la meta gradualmente e ir acompañando al paciente en su desarrollo en cuanto a las proteínas un gramo de proteína en adultos mayores estamos recordando que no están en estado crítico no están en cuidado intensivo si hay que hacer una valoración de estatus nutricional estado de enfermedad y tolerancia y en pacientes que están hospitalizados pero aún no están en cuidado intensivo si debemos darles un más de un gramo de proteína por kilo de peso 1.5 1.7 mi profesor el doctor José Félix Patiño nos decía que la cifra más que era 1.7 para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar el resultado funcional en cuanto a carbohidratos y grasa si una relación de 30 a 70 en pacientes sin deficiencia respiratoria y 50 a 50 en pacientes ventilados es lo que ESPEN sugiere vitaminas y minerales hay una gran cantidad de artículos sobre las vitaminas pero al hacer nosotros la revisión de esto lo que encontramos es que hay como una especie de inferencia es decir si las vitaminas sirvieron para los distintos virus como la influenza o como otro tipo de virus pues podríamos suponer que esas vitaminas van a servir para este aunque todavía debido a lo nuevo que está hay algunos estudios que sugieren pero no pueden permitir asegurar si sabemos que la prevención de las infecciones virales se puede hacer mediante suplementación y suministro de vitaminas para reducir el impacto negativo la vitamina D se ha asociado con una serie de enfermedades virales que incluyen influencia inmunodeficiencia humana hepatitis y podríamos estar pensando y algunos papers que sugieren que si hay déficit de vitamina D y que al intervenir con vitamina D estos pacientes pueden tener una mejor evolución sugieren hay investigaciones que deberán confirmar si esta deficiencia de vitamina D que se ve en algunos pacientes COVID-19 están asociadas al darles vitamina D algún mejor resultado y sabemos en estudios en animales que la disminución de vitamina D en algunos bovinos aumenta el riesgo de infección por parte de los coronavirus y por lo tanto podríamos inferir que esto pasaría en los seres humanos se ha visto que el hecho de tener ingestas disminuidas de micronutrientes vitamina A B6 B12 elementos traza como zinc selenio pues tiene resultados clínicos adversos durante infecciones virales y una revisión reciente todas las revisiones son recientes debido al nuevo de este virus de Lei Xun y Jung Hi Liu propuso que se considerara evaluar los micronutrientes en pacientes con COVID-19 además evaluar vitamina A y vitamina D y suplir vitamina B y C así como ácidos grasos poliinsaturados selenio zinc y hierro como parte de la terapia multimodal que debemos dar en este tipo de pacientes aunque como les digo pues ahí faltan algunos tipos de estudio por lo nuevo que es de esta enfermedad suplementos nutricionales orales sí o no qué dice ESPEN sí se pueden utilizar suplementos nutricionales por vía oral cuando necesitamos alcanzar requerimientos nutricionales del paciente vemos que el paciente no ingiere sino un 40 60 70% de lo que requiere podemos utilizar un suplemento nutricional sí podemos utilizar un suplemento nutricional cuando necesitamos fortificar determinado tipo de alimentos y a pesar de eso no alcanzamos lo suficiente para tener una buena ingesta nutricional podemos suplementar con nutrición oral para alcanzar objetivos nutricionales y lo que se dice es que más o menos deben proveer 400 calorías por día y 30 gramos o más de proteínas y algo muy importante continuarse si el paciente entra en una unidad cuarentencio pues obviamente habrá que continuarlo pero si el paciente sale hay que continuar durante un mes porque lo que se ha visto es que estos pacientes presentan un impacto en cuanto a la a la a la a la a la nutrición y por lo tanto es importante continuar por lo menos un mes en este tipo de pacientes sí en el texto en el contexto de la infección por COVID-19 el uso de el soporte nutricional por vía oral es completamente aplicable y este tipo de pacientes así no estén en UCI deben ser tratados como les dije por los la sintomatología que presenta cuando sea posible dar vía oral es el mejor método de elección las nutriciones deben fortalecerse y debemos empezar si el paciente se hospitaliza por COVID así entre a un piso así entre un pabellón como dicen en algunos países pero no necesariamente de COVID-19 debe tener un soporte nutricional hacer una evaluación de la ingesta y si el paciente no alcanza los requerimientos empezarle sus suplementos nutricionales porque si la evolución no es buena vamos a tener un handicap es decir vamos a arrancar de muy atrás y de pronto no alcanzamos a alcanzar al paciente cuando este ya se encuentre en las unidades de cuidados intensivos especialmente en los pacientes adultos mayores y pacientes que tienen morbilidades debemos ser mucho más agresivos si me permiten la palabra y poseemos actualmente dentro de nuestro armamentario suficientes alternativas para darle a los pacientes energía suficiente vitaminas elementos traza lo que necesitemos para cumplir sus metas nutricionales y como les dije y quiero volver a recargar continuar después del alta hospitalaria los suplementos por favor a veces se nos olvida que los pacientes salen y dejamos estos pacientes a que se nutran porque ya empezaron a comer y cuando vuelven estos pacientes pueden volver reinfectados y simplemente fue que no pudieron ingerir la cantidad de alimentos que querían mayores pacientes mayores con pronóstico de vía razonable si en aquellos cuyos requisitos nutricionales no se pueden cumplir por vía oral administrar nutrición enteral muy importante esta parte pronóstico de vía razonable y aquí entran razonamientos éticos muy profundos en épocas de pandemia si en pacientes mayores a quienes sí y a quienes no y para esto los comités de ética tienen que tener claramente determinado qué va a pasar con los pacientes en el momento en que ocurra una avalancha de estos y tengamos limitación de los elementos para poder atenderlos bien sean equipos de protección personal bien sean respiradores bien sea disponible a camas de cuidado intensivo y es el pronóstico de una vida racional cuando pensamos en nutrición parenteral cuando la nutrición enteral no esté indicada o no se puedan alcanzar los objetivos y a pesar de que el paciente no esté en estado crítico aún no esté ingiriendo lo suficiente y los niveles de albúmina prealbúmina transferrina linfocitos etcétera se empiecen a disminuir y el paciente no puede ingerir debemos pensar en este tipo de nutrición en aquellos pacientes que no pueden ser soportados por sondas cuando la vía oral es insuficiente cuando no logremos darle por vía oral a pesar de los suplementos o de la ingesta proteica calórica requerida por más de una semana no se logre alcanzar y lo mejor es ponerles a estos pacientes nutriciones enterales especialmente aquellos pacientes mayores o con movilidades esta fotografía es más mostrar un homenaje a un médico chino quien presentó un síndrome muy extraño y es que su piel se tornó negra a partir del coronavirus todavía no hay una explicación de esto este hombre duró cuatro meses hospitalizado pero tal vez quería llamar la atención sobre este detalle este paciente fue mantenido con nutriciones enterales pueden ver ustedes el detalle aquí permanentemente estuvo con su nutrición enteral desafortunadamente fallece por otro tipo de complicaciones pero todo el tiempo estuvo siendo alimentado y es tal vez como un homenaje a todos los miembros del personal de la salud que han resultado afectados o han muerto a raíz de esta epidemia bueno ¿qué pasa cuando el paciente entra directamente de urgencias a UCI o entra de piso a UCI o entra en muy grave estado ¿sí? tenemos que dividir ese paciente en un periodo antes de que lo intuben un periodo en el que está intubado y un periodo post-extubación del paciente entonces miremos qué pasa en el periodo pre-intubación puede estar en UCI puede estar sin intubación ¿sí? y ese paciente la primera opción es una nutrición enteral por sonda ojo primera opción paciente consciente paciente puede estornudar paciente puede toser la colocación de la sonda puede complicarse hay que tener todas las medidas de prevención careta para el personal que la pone incluso tapabocas como se dice por estos lados de Latinoamérica para que impedir que el paciente tosa o estornude en la cara de la persona que le está poniendo la sonda pero es la primera elección ¿sí? y en casos en que haya limitación para la vida enteral o que no se alcance el objetivo proteico calórico o porque el paciente no lo tolere podemos utilizar nutriciones de tipo parenteral periférica que nos ayuden a complementar a darle al paciente un complemento con lo que no podemos lograr pero siempre teniendo en cuenta la nutrición trófica para estos pacientes en este periodo de intubación de pre-intubación disculpen podemos tener una ventilación de tipo no invasiva ¿sí? una minoría de estos pacientes con ventilación no invasiva o una observación se les prescribe nutrición por bioral lo cual no debe pasar y esto hace que como los vemos conscientes como los vemos que están comiendo no hagamos un buen control de ingesta y estos pacientes terminan con un déficit de ingesta que se va acumulando al día y posteriormente estos pacientes si llegan a entrar en SREA nos damos cuenta que ya empezamos a tener complicaciones porque el paciente no puede ventilar porque el paciente tiene problemas para hacerlo y no nos dimos cuenta adecuadamente en el momento que era de este paciente la recomendación ¿sí? de colocar la sonda en ventilación no invasiva es que también podemos tener fugas de aire que comprometan la efectividad del BNI o dilatación gástrica esto es bastante frecuente al menos en nuestras unidades de ecuario intensivo que el paciente con estas ventilaciones no invasivas una parte no puedo decir exactamente el porcentaje de lo que el paciente respira se va para el estómago y el paciente se distiende causa dolor abdominal y no pueden tolerar las nutriciones enterales caso en el cual podemos tener que recurrir a nutriciones parenterales para complementar a este paciente y cuando este tipo de o este modo ventilatorio sea avanzado o sea desmontado perfectamente podemos retomar la nutrición enteral de manera completa también se utilizan cámaras de flujo nasal de alto flujo y en ese momento cuando el paciente está en este tipo de o en este modo ventilatorio podemos intentar reanudar la vía oral y podemos utilizar de nuevo los complementos y en este tipo de pacientes es importante estar muy pendientes de su ingesta para prevenir que se nos vaya a complicar ¿qué pasa cuando el paciente entra en una dificultad respiratoria? cuando el paciente requiere un ventilador? cuando tenemos más de dos horas de este tipo de ventilación no invasiva y no logramos una buena oxigenación pues habrá que intubarlo y ventilarlo y es el momento de iniciar la nutrición por la sonda que hemos colocado si estos pacientes tienen intolerancia gástrica a pesar de tratamiento proquinético ¿sí? o con pacientes con elevado riesgo de aspiración debemos intentar colocar la sonda pospirórica es difícil es complicado creo que todos hemos intentado pasar estas sondas de manera ciegas hay una gran cantidad de protocolos para hacerlo pero en aquellos pacientes con COVID el riesgo puede ser tan alto que muchas veces este intento no se llegue a cabo bueno pero ¿qué pasa si el paciente tiene una sonda nasogástrica tolera la nutrición y lo colocamos en prono porque su evolución no es buena no es ninguna limitante o contraindicación para pacientes con nutrición enteral simple y llanamente administrar la nutrición enteral ver la evolución del paciente y si el paciente no lo tolera por patología previa o no podemos intentar otro tipo de cosas pero es importante tener en cuenta que estos pacientes toleran la nutrición enteral a veces el solo hecho de ponerlos en prono en algunas unidades de cuidado intensivo lo llaman o le dicen no está en prono hay que quitarle la nutrición esto va a causar una gran cantidad de problemas de hipertensión intraabdominal reflujo etcétera y lo que se ha probado en los estudios es que si se tolera si se pasa de una manera adecuada y podemos nosotros tener este tipo de nutrición enteral ¿qué dice la sociedad americana? ¿sí? que se debe iniciar nutrición enteral temprana ¿sí? 24 a 36 horas después de la admisión a UCI o 12 horas después de intubar al paciente con ventilación mecánica debe ser uno de nuestros objetivos si el paciente no puede mantener una ingesta voluntaria por vía enteral utilizar nutrición enteral y también se ha dicho o se ha comprobado que los pacientes que están en seso y shock circulatorio toleran la nutrición enteral temprana a una velocidad trófica ¿es suficiente para el paciente? tendremos que ver con las ecuaciones si es lo suficiente o nos toca complementarla pero es muy importante la utilización de la nutrición enteral en estos pacientes aún estén en shock circulatorio porque lo que se ha visto es que la pueden llegar a tolerar a no ser que haya una combinación de vasopresores a no ser que haya una intolerancia con síntomas de hílio es decir distensión vómitos si la enfermedad per se con shock no debe ser una contraindicación para no intentar dar la nutrición trófica la conclusión de Aspen es que tenemos que intentar siempre la nutrición trófica ver la evolución del paciente y si este paciente no tolera podemos intentar dar otro tipo de nutrición preferimos la nutrición entrar a la parenteral pero sin negarle al paciente el derecho de recibir una nutrición parenteral es decir si nosotros vemos que el paciente no tolera la nutrición enteral que tiene un hílio que está contraindicado que tiene una serie de residuos altos que hacen que haya reflujo salida de la nutrición a través de las fosas nasales de la boca pues no debemos negarle al paciente la opción de la nutrición parenteral tanto la asociación europea como la asociación americana lo recomienda y es fácil de colocar una sonda estómago e iniciar este tipo de nutriciones y de hecho es mucho más fácil que preparar las nutriciones parenterales si tenemos residuos muy altos podemos iniciar proquinéticos en estos pacientes con COVID para mejorar la motilidad el tercer paso es colocar una nutrición pospilórica vuelvo y les digo complicado muy difícil y más en este paciente con este tipo de problemas y si vemos que vamos a violar el aislamiento vamos a exponer a los periodos de atención médica enfermeras auxiliares médicos de la unidad neumólogos a la colocación de esa sonda pues debemos pensar en que tenemos que utilizar la nutrición parenteral en fase temprana del paciente en la unidad de cointensivo con síndrome de dificultad respiratoria intubado la nutrición debe ser hipocalórica sin exceder el 70% del gasto energético todos ustedes saben y me voy a referir por segunda vez en esta conferencia a nuestro gran maestro latinoamericano el doctor José Félix Patiño él fue el primero en abandonar la hiperalimentación artificial se dio cuenta que nosotros estábamos dando una gran cantidad de calorías entre 4.000 y 5.000 calorías al día lo cual tornaba al paciente en una gran cantidad de problemas y después de que él publicó los trabajos empezaron a aparecer muchísimos más en los cuales la nutrición ha que las por el va bien 30 2 del chuxzi la las las Gracias. 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 Y aquí dice que ya se está restableciendo la comunicación, pero creo que una caída está en el teléfono, se me cayó todo. Ahí me están escuchando. Bueno, sí, discúlpenme, 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 discúlpenme. Voy a ver por qué tengo dificultades técnicas acá. Un segundito. A ver, dificultades técnicas acá. Bien, no sé si me estarán viendo a mí o estarán viendo la pantalla. Parece que una caída en Internet. ¿El moderador se encuentra en línea? ¿Me escucha el moderador? Sí, lo estamos escuchando y viendo su pantalla. Por favor, me vuelvo un poquito a donde iba para establecer la charla. Sí, perfecto. Dígame en dónde, en dónde nos quedamos, porque es que se perdió la comunicación en determinado momento. No sé qué pasó y yo estoy congelado también aquí en la, en la presentación. No, no me deja ni devolverme ni, ni hacer nada. ¿Por qué no reinicia? Lo esperamos y le pedimos paciencia a todos los asistentes que nos den unos tres minuticos mientras reiniciamos. Bueno, a ver, porque es que ni siquiera me puedo salir de aquí del puntero láser. Perfecto. A ver, aquí. ¿Ahí me están viendo la presentación? Sí, correcto. Bueno, vamos a ver entonces. En administración calórica, ya hemos hablado sobre esto, sobre el régimen hipocalórico que fue establecido y que fue implementado por el doctor José Félix Patiño. Tal vez les había contado. El objetivo proteico es aproximadamente de un kilo, de 1.3 kilos por día. Inicialmente en piso era de 1. Aquí arrancamos de 1.3 y vamos subiendo, incluso hasta llegar a 2. Y según la asociación, dice que si hay residuos mayores de 500 mililitros, se debe conducar una sonda adenal. Aspen dice que no, Espen dice que sí. La administración de ácidos grasos omega 3 por vía enteral. Hay algunos estudios que sugieren que puede mejorar la oxigenación del paciente. Y en caso de tener una intolerancia a la nutrición enteral, debemos considerar nuevamente la nutrición para enterar. Es muy importante mantener la glicemia entre 108 y 144. Este techo es bastante bueno y bastante seguro. Y este piso es bastante bueno y bastante seguro. Cifras por debajo de esto pueden ser peligrosas. Cifras por encima de esto están asociadas a morbilidades. Y debemos entonces hacer los controles de fósforo, potasio y magnesio a que den lugar. En estado crítico, podemos ir subiendo, como les dije. Y en pacientes obesos, debemos hacer el cálculo con peso ajustado. El peso ajustado lo usamos con la fórmula que les estoy mostrando. Peso corporal ideal, ¿sí? Más peso corporal actual, menos peso corporal ideal por 0.33. Y esto nos permite calcular la cantidad de proteínas. Y algo muy importante, la fisioterapia y la terapia física en este tipo de pacientes. La colocación en prono no impide que se le pueda hacer terapia. Y estar haciendo ejercicio a estos pacientes es supremamente importante para que se pueda incorporar el aporte de proteínas. Los pacientes en UCI que no toleran la nutrición durante la primera semana, debemos considerar el uso de la nutrición parenteral, pero no debemos utilizarla hasta que se han intentado todas las estrategias para maximizar la tolerancia a la nutrición. Bien, debemos insistir, pero también debemos ser cuidadosos para que no vayamos entonces a pasarnos hacia el otro lado. Aspen dice que la nutrición parenteral temprana debe iniciarse en aquellos pacientes en que la nutrición gástrica no es posible. En pacientes con alto riesgo que requieren vasopresores o apoyo respiratorio de alta presión, ellos indican que se puede utilizar nutrición parenteral y más exactamente nutrición mixta. Y hablan algo de que la isquemia intestinal es poco frecuente en el shock con una incidencia muy baja del 0.3%, pero en esta circunstancia que estamos viviendo nueva del COVID-19, puede haber una mayor preocupación por el intestino, dándole valor a que el virus está en el intestino y por lo tanto el umbral para cambiar o para iniciar la nutrición parenteral puede ser menor. Es decir, que abren la ventana a iniciar nutriciones mixtas o nutriciones parenterales de una manera más temprana que en otros pacientes que están en cuidado intensivo. Y además, también Aspen, en su practicidad norteamericana, nos dice que ayuda a que se libere un poquito la presión por parte del personal médico, ya que se reduce la cantidad de gotas del personal médico, se reduce el mantenimiento de los dispositivos de nutrición enteral y las nutriciones parenterales, entre comillas, es mucho más fácil de controlar. En prono, dice la Aspen, que en aquellos pacientes que requieren ventilación mecánica y ventilación pulmonar abierta, hipoxia refractaria y posición prona, es la mejor porque disminuye las secreciones bronquiales y mejora la oxigenación y que esta estrategia ha hecho que los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria grave estén sobreviviendo mejor. Si bien los norteamericanos reconocen que hay estudios retrospectivos pequeños y prospectivos pequeños de nutrición enteral durante posición prona, también admiten que no hay mayor riesgo de complicación gastrointestinal o pulmonar, que la mayoría de los pacientes toleran la nutrición enteral en el estómago y que colocar los tubos es una exposición potencial, por lo que ellos limitan la colocación de tubos fospilóricos por la dificultad que hay para hacerlo y dan unas recomendaciones sobre mantener la cabeza de la cama elevada en trandelion inverso para disminuir el riesgo de aspiración de contenido gástrico, edema facial e hipertensión interabdominal, que es otro de los riesgos al tener el paciente boca abajo haciendo presión sobre el abdomen. ¿Cuándo está contraindicada la nutrición enteral? Pues no digamos contraindicada, pero debe retrasarse. Cuando hay un shock no controlado, cuando los objetivos hemodinámicos no están satisfechos, entre otras cosas porque no sabemos cuál va a ser el desenlace del paciente. Cuando hay una hipoxemia no controlada, hipercambia o acidosis potencialmente mortal, entre otras cosas porque no sabemos cuál va a ser el desenlace del paciente. Y se recomienda iniciar a doces bajas cuando haya un mejor control del shock con vasopresores, inotrópicos o líquidos y en pacientes con hipoxemia estable, hipercambia permitida, compensada y acidosis también se puede utilizar. ¿Qué pasa cuando el paciente ha salido? Después de la ventilación mecánica y que lo estudiamos. Pues que tenemos una gran incidencia de trastornos de deglución y disfagia. Es lo que se ha visto en los estudios grandes. Esos pacientes quedan con trastornos de deglución y disfagia. Por lo tanto, el inicio de la alimentación hay que adaptarla a textura después de la estubación y cuando la deglución no es segura, nosotros tenemos como rutina que nos evalúen estos pacientes, seguimos con la nutrición enteral. Y cuando tenemos riesgo de broncoaspiración, a pesar de estar el paciente extubado, seguimos utilizando posculórica o parenteral mientras entrenamos a los pacientes. El hecho de que estén estubados y estén despiertos no quiere decir que puedan deglutir. Hemos visto que algunos pacientes hacen broncoaspiraciones y nos toca volver a entubar a los pacientes porque confiamos en que los mecanismos de deglución están buenos y en estos pacientes con intubaciones prolongadas el trastorno de la deglución es grande y si no lo prevemos podemos tener problemas serios. Como conclusión, intervención nutricional debe considerarse parte interminable de la terapia en los pacientes con infección por SARS y COVID-2 tanto en pisos de medicina tenemos que ponerles mucha más atención a cada uno de estos pacientes y debemos optimizar el resultado cumpliendo las recomendaciones nutricionales y así podemos garantizar, me parece una palabra muy atrevida, pero sí mejorar la supervivencia a esta enfermedad y hacer que los pacientes se recuperen mejor en las unidades de cuidado intensivo. Un enfoque integral que asocie la nutrición con las medidas de soporte mejora los resultados especialmente en fases de recuperación. ¿Qué concluye Aspen? Dice que hay que reducir, como hay necesidad de reducir la frecuencia con la que el personal de atención médica interactúa con pacientes, minimizar contaminación de equipos adicionales y evitar transporte, la administración continua de nutrición enteral en lugar de intermitente o bolos y los cálculos basados en peso, no utilizar caloría emitida en directa hace que haya mejor tolerancia a la nutrición y nos haga que podamos reducir las necesidades de colocación de tubos distales. Los pacientes en estado crítico con COVID pueden tener un umbral menor para iniciar nutrición parenteral, no cerrarnos a que solamente se les debe dar nutrición enteral. Si el paciente no tolera por tiempos cortos, se puede utilizar nutrición parenteral y esto mejora el pronóstico de estos pacientes, especialmente en pacientes con shock séptico, especialmente en pacientes con apoyo respiratorio de alta presión y nos ayuda a reducir la transmisión de aerosoles entre el personal. Una de nuestras primeras y más grandes obligaciones es cuidarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos cuidamos, podemos replicar el cuidado que hacemos a los pacientes. Es una responsabilidad inmandatoria. Como les decía, hay muchos protocolos, no pretendo que miren este protocolo, pero simplemente decirles que estamos inundados en las redes. Quiero mostrarles y reconocer el trabajo de las distintas sociedades y los distintos participantes y el interés que hay sobre la nutrición. Esta es una recomendación mexicana. Esto es basado en la experiencia de los chinos. Estas son recomendaciones que se dan y en la cual están Felampe y una gran cantidad de sociedades. Sí, está la sociedad paraguaya. Este es el semi-Q que nos muestra el algoritmo de tratamiento nutricional en la sociedad española y pues tratamiento de los pacientes con soporte nutricional en la Clínica de La Paz. Voy a que hay mucha literatura. ¿Qué debemos hacer? Adaptar cada literatura a nuestro momento, a nuestra prevalencia, a nuestros pacientes, a nuestra población y a nuestras necesidades. Hay mucha literatura muy buena, pero debemos ser suficientemente responsables para que toda esta cantidad de literatura que tenemos la podamos adaptar y hacer que para nosotros sea útil y para nuestros pacientes sea óptima. Agradeciendo su atención, pues quedo dispuesto para ustedes, para las preguntas que tengan a bien hacerme. Espero poder resolverlas. Y una fotografía de la Fundación Santa Fe de Bogotá y en el horizonte una panorámica de Bogotá que se ve más despejada ahora cuando hay menos carros. Muchas gracias y les agradezco la atención y seguimos con la sesión de preguntas, Camila. Muchas gracias, doctor Vergara, por su presentación. Pedimos disculpas a los asistentes por los problemas de internet que tuvimos. Pero a partir de este momento comenzaremos con la sesión de preguntas. Voy a leer las que han realizado en la sección y a continuación el doctor responderá. Los animo para que también hagan nuevas preguntas. La primera pregunta, cargo de Rosa Salazar, nos dice, en relación a los síntomas gastrointestinales, presencia de diarrea, ¿estos síntomas son adicionales a la presencia de síntomas respiratorios o hay pacientes que solo presentan diarrea y son positivos para coronavirus? Bueno, voy a empezar a contestar todo al revés, Rosa. Sí, hay pacientes que solo presentan diarrea como síntoma dolor abdominal, algo de anorexia y disgéusia. Sí, y no presentan ningún síntoma respiratorio ni fiebre. Sí, hay pacientes que presentan inicialmente diarrea, disgéusia, fiebre de dolor abdominal y que con el tiempo van presentando más síntomas de tipo respiratorio y son pacientes en los que se ha invocado que tienen un peor pronóstico. Y hay pacientes que no presentan ningún síntoma gastrointestinal, pero presentan síntomas pulmonares de entrada y que pues rápidamente progresan a estar muy graves. Este es un virus, yo lo he llamado un poquito traidor, no tiene una manifestación única, sino que se puede presentar de diversas maneras y como le estoy explicando, puede ser un síntoma único la diarrea y el dolor abdominal, lo cual hace que sea mucho más peligroso por la transmisión, ya que muchas veces pensamos que simplemente algo nos cayó mal y no le ponemos atención a la diarrea. En este momento, nosotros como cirujanos estamos pensando siempre que todo paciente que entra a nuestro hospital con dolor abdominal tiene COVID hasta que no se pruebe, hasta que no podamos comprobar lo contrario. Y como ya se sabe que las perforaciones intestinales y el virus está en el intestino, pues tenemos posibilidad de contaminarnos, por lo que los equipos de protección personal están a la orden del día, así no tenga síntomas respiratorios. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan por medio del chat si los omega-3 tienen algún efecto positivo en los pacientes críticos, por ejemplo, por ser antiinflamatorios e inmunomodulares. La evolución de los ácidos grasos nos ha tocado a nosotros desde la primera generación, que eran unos ácidos grasos que tenían problemas con coagulación, problemas con inmunidad y problemas respiratorios. Las micro gotas las atrapaba el retículo endotelio y cuando las pasábamos rápidamente presentaban pulmón blanco en los pacientes. Posteriormente fuimos evolucionando y nuestros químicos, afortunadamente, en Alemania y en otras partes, en Colombia, entendiendo todos los mecanismos, fueron otorgando las mejores herramientas hasta que finalmente nos dieron lo que actualmente utilizamos, que son los lípidos de cuarta generación enriquecidos con ese tipo de omega, que tienen una serie de ventajas, ya que su metabolismo no va por la vía del ácido araquidodénico, sino por la vía del ácido y cosa pentanoico, causando una respuesta inflamatoria modulada, causando un estímulo hacia la parte de las defensas, la parte inmunológica, por lo tanto, se consideran inmunomoduladores, otorgando un buen aporte calórico. Y algo muy importante es que tiene un efecto protector sobre el daño hepático. Antes, cuando nosotros teníamos pacientes con síndrome de intestino corto, ultracorto, colocar a sus pacientes en nutriciones parenterales prolongadas hacía que tuviéramos una disfunción y una lesión hepática que ocasionaba que tuviéramos que pasar a los pacientes a hacerles trasplante combinado, es decir, hepático e intestino. Actualmente, con el uso de estos lípidos, hemos logrado modular esa parte y los trasplantes, la lesión hepática es mínima y ya casi no estamos haciendo nosotros ningún tipo de este tipo de trasplantes como lo estábamos haciendo anteriormente. Si toda la respuesta es sí, tienen indicaciones y pues afortunadamente nos disponemos en el momento. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué piensa del uso de glutamina vía enteral o parenteral en estos pacientes para enterar en estos pacientes a cargo de Ana Sierra? Bueno, la glutamina es como, es uno de esos nutrientes que ha tenido grandes amores, grandes peleas y grandes desencantos y otra vez grandes enamoramientos. Hay personas que piensan que la glutamina es una gran mentira y que realmente no sirve y otras personas que se adhieren profundamente a la glutamina como parte de la terapia nutricional y le dan un valor enorme. Lo que se ha probado es que tiene algunas indicaciones muy específicas. La glutamina sirve en determinadas condiciones muy específicas y esto hace que la generalización sea la que haga que las cosas no funcionen bien porque si indicamos un producto para todo, lo más probable es que cuando no funcione para determinadas cosas caigan en el desprestigio y cuando funcionan las indicaciones limitadas en el momento limitado, generalizamos que sirve para todo y ahí es donde tenemos problemas. Sí existen suplementos de glutamina, sí se usan suplementos de glutamina, tenemos algunas indicaciones muy puntuales y todavía sigue el debate. Hace poco escuchaba por los grupos de amigos en los que estoy sobre debates encendidos sobre el uso de la glutamina y posiciones radicales fundamentalistas de un lado o de otro. Siguiente. Y para cerrar vamos con las últimas preguntas. Nos dicen Hernando García Hernández, uno de los principales síntomas en la infección de SARS-CoV-2 es la diarrea. ¿Cómo enfrentar el problema el problema de la nutrición enteral en este grupo de pacientes? Excelente pregunta. Sí, una de las formas que nosotros tenemos de catalogar una intolerancia a la nutrición es la presencia de diarrea. Cuando nosotros estamos administrando nutriciones enterales y tenemos diarrea, lo primero que hacemos para ver si realmente la intolerancia a la nutrición es por la nutrición es disminuir el goteo o quitar el goteo por unas horas y ver si se modifica el patrón de las diarreas. La gran mayoría de las veces lo que comprobamos es que hay medicamentos que están causando la diarrea y que es muy poca la intolerancia a la nutrición enteral que cause la diarrea. Pero cuando arrancamos con un paciente con diarrea es totalmente válido pensar que haya una mala absorción en este tipo de pacientes. Lo que nosotros vemos es que si empezamos una nutrición enteral trófica a un goteo pequeño y las diarreas aumentan, el dolor abdominal aumenta, la distensión aumenta, seguramente ese paciente no está pudiendo metabolizar, absorber, digerir, los cuatro procesos básicos que tiene el intestino de digerir, absorber y pasar nutrientes al hígado. Por lo tanto, retiramos la nutrición y prácticamente nos vemos obligados a utilizar nutriciones parenterales, bien sean de baja ondoridad periféricas o centrales parenterales totales. Pero sí, es una de las cosas que pasa con las nutriciones centrales y hay pacientes que definitivamente tienen sensibilidad a ciertos componentes de la nutrición, entonces enteral y pacientes que presentan definitivamente intolerancia a ciertos componentes, por lo que tenemos o nos vemos en esos pacientes en estado crítico la necesidad de utilizar nutriciones parenterales efectivamente como lo afirma la pregunta. Listo, muchas gracias doctor. Tenemos la última pregunta y las demás preguntas que tenemos en el chat se las responderemos vía mail para cerrar la sesión. ¿Qué tanto afectan los síntomas gastrointestinales al paciente con COVID? Como les digo, no es, las estadísticas que les mostré muestran que hasta un 50% de los pacientes presentan estos síntomas gastrointestinales. Algunas series que muestran solamente un 30%, otras que muestran un 79%. les puedo decir que son muy molestos para los pacientes. El paciente se queja mucho de estos síntomas gastrointestinales porque primero que comer es un acto social y cuando uno pierde el apetito pues pierde las ganas de estar con la gente. Segundo, porque no hay nada más incómodo que estar uno con diarrea y con dolor abdominal. Afecta profundamente la calidad de vida del paciente. El problema es que como estamos identificando y casi que tenemos una figura en la cabeza de que SARS, que COVID significa dificultad respiratoria, fiebre, intubación y cuidado intensivo y muerte. Entonces, estamos descuidando un político la parte de los síntomas gastrointestinales que es tal vez lo que nosotros queremos llamar la atención y como les mostré las cifras, las tablas de grandes, grandes, grandes series como la China, las italianas, las españolas que tuvieron una, las norteamericanas que tienen una gran incidencia en esta patología muestran que sí, efectivamente, los síntomas gastrointestinales son frecuentes y que sí afectan la calidad de vida del paciente, disminuyen el peso y causan síntomas nutricionales bastante tempranos. El paciente, aparte de que se siente muy mal, dolor muscular, dolor de articulaciones, aparte de eso, al comer mal, al bajar su ingesta calórica, pues, siente más dificultad para enfrentar las cosas como van y rápidamente empieza a quedarse quieto, a hacer disminución de peso y a tener dificultades para el movimiento y poder estar haciendo su desempeño normal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Damos al momento finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Tuvimos una gran afluencia de asistentes. Agradecemos a los países también que estuvieron con nosotros acompañándonos México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y esperamos que esta sesión haya sido de su interés. Muchísimas gracias doctor Vergara por acompañarnos y a todos los asistentes. A ustedes muchísimas gracias. Factores, todavía estamos aprendiendo mucho de lo que es la transmisión por el internet. Ya tenemos un postgrado en Zoom, en Teams, en la plataforma que estamos actualmente, GoToWebinar. Agradezco muchísimo a la persona que nos respaldó la parte técnica que nos ilustró. De verdad, muchas gracias Camila a la Asculabia Brown por habernos patrocinado y pedirles disculpas por las inconvenientes que hemos ponido en la transmisión. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. 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 Alta carga de trabajo Vida social limitada Mucha responsabilidad Siempre al límite Cuando le pregunto a los doctores y enfermeras por qué aceptan todo eso, ellos usualmente me dicen lo hago porque tiene un significado, el significado de la vida de otros, por lo tanto también la mía. Como el Foro Global para la Educación Médica Especializada nos preguntamos ¿cómo podemos apoyar efectivamente el trabajo, ambición y dedicación de los profesionales? Buscando el diálogo Escuchamos y entendemos con el intercambio con el intercambio de apoyo entre los profesionales de la salud en una red de conocimientos alrededor del mundo Así mantienen su habilidad en los más altos estándares durante toda su vida Con acercamientos disciplinarios que promueven la especialización sin perder la perspectiva de la medicina como un todo Con el concepto inteligente de módulos compatible con las ocupadas vidas de los médicos y enfermeras Con la oferta de contenidos que proveen respuestas a la realidad de la vida médica diaria El crecimiento de la perspectiva en las tendencias permite a los profesionales de la salud estar listos para los retos del futuro desde hoy En estrecho diálogo con instituciones especializadas de renombre quienes comparten el testimonio de la calidad de nuestra oferta Con inspiradoras formas de aprendizaje que no sólo contienen conocimiento son una experiencia para los sentidos y con métodos de enseñanza innovadores que los preparan no sólo para una prueba sino para la vida Enfermeras y auxiliares en el cuidado médicos y gerentes del hospital y las personas que trabajan en el sector de los cuidados de la salud en el hogar todos aquellos que enseñan y aprenden en la academia Esculap comparten una pasión por la excelencia en la medicina con muy altos estándares personales Los invitamos a unirse al diálogo de la salud y la atención médica A un diálogo dedicado a la vida Dialogue dedicated to life Dialogue dedicated to life Dialogue dedicado a la vida Dialogue Dialogue projiva Dialogue dedicated to life Dialogue Dialogue Gracias. Gracias. Gracias.